ah que onda gente bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video claro que si estamos en gta 5, gta online, vamos a hacer una misión desempeñando el curva, claro que si, hace mucho que nos saca este carro blindado que es super potente bueno nos dicen las misiones de martín madrazo, si no mal recuerdo si creo que si nos dicen que vamos a un muelle de carga, la misión de balas a la cabeza, o los payas como les quieran decir estos malditos cholos negrasos, venga, estamos aquí, vamos a ayunarnos de plomo a todo el que se asome nos vamos a estacionar con estilo, creo que si, luego armamos la balacera, vamos al pasito, al pasito al pasito, como damos el curva, miren que chula de carro, creo que si, vamos despacito, nadie se altere todos tranquilos, ahorita lo sabremos por sorpresa, creo que ya me cacharon hijos de la rata, no se pueden esperar, no me dejan estacionarme, venga vamos a llenarnos de plomo a todas las ratas peludas hola rata en la cara, hola tu también, hola hijo del Sida, creo que si, tu también, traen todos, creo que si la cara rata, sube tu pelu, jugale la cara rata, engendro del Sida, son casi dos muertos a hacerles engendros de la rata les aventaría un C4 pero se explotaría el camioncito y no queremos tragedias, no queremos Epic Fake, creo que si ¡Súmate, rata! ¡Sáltame! ¡Ay! Me ven en el piecito Hay un cambero que está por allá hasta el fondo, hijo del Sida Vamos a avanzar poquito Para llenarnos de plomo A ver si así se asoman los ingresos ¡Uy, ya me estoy a one shot! Es hora de los chocolates Y los chalecos, claro que sí Siempre te salvan estos chocolatitos El que no lo sea, pues para sobrevivir siempre No hay menuda interacción ¡San menuda interacción! ¡Ole, rata! ¡Súmese! ¡Órale! Se va a ser sumando En género del malo, nos acercamos un poquito más Tenemos dos ahí que no los podemos Alcanzar, malditos pelones Y hago los refuerzos y me llevo al cáncer ¡Uy, estamos rodeados! Ahora vamos a ver si vienen Por aquí enfrente Están lejitos Vamos a aventarles un cohetazo Que se alejen las ratas ¡Súmate, rata! ¡Defez, nigga! ¡Fuerza! ¡Ole, tú también! ¿De dónde vas, maldita rata? ¡No interfieran, ratas! ¡No pueden ser los hijos del SIDA! Necesitan su refuerzo ¡Son puras explosiones aquí! ¡Ole, perdón! ¡Sí, que se sumando, en género! ¿Están todos? ¿Dónde están? Ahí viene la segunda camioneta verde Creo que sí, esta rata Quiero aprovechar para Dispararme por el trasero Vamos a aventarse otro cohetecito Este engendro del mal ¡Ole, rata! ¡Trajas! ¡No! ¡No, qué imbécil! ¡No! Uy, no, en eso la edad No lo vi venir Se juñó si pasaba el cuate Por un ladito del poste ¡Qué asquerosidad! Acabo de vivir ¡Ale, rata! ¡Traja, engendro! ¡Súmate! Y ya vienen más refuerzos Me lleva el SIDA ¡Maldito ingeniero! ¡Se suma! ¡Fuerza! ¡Ole, se ve su mano! ¡Uuuuuh! ¡Ale, sí, ratas! ¡Ale, sí! ¡Estos no se salvan, engendros! ¡Ole, esto no lo falló! ¡Ale, en la cara, pelones! ¡Malditos negrasos! ¡Racismo alert! Pero no soy racista No pienso en mal ¡Ja, ja, ja! ¡Malditos ingenieros! Y uno hasta el fondo Que no se ha salido Desde que empecé La maldita misión Este ingeniero Vamos a dejar ahí Y ya viene otro por acá ¡Ale, rata! ¡Hijo del pelón! ¡A ver, rata! Ya me hartaste ¿Dónde estás? ¡Súmate! Hasta aquí en la troca ¡Uy, dale! ¡Uy! Estoy casi a un rasguño de morir Pero le llenamos de balazos En la cara, creo que sí Unos chocolatitos No cae nada mal Y el chalequito Ahí está mi chalequito Con el chalequito Es suficiente ¡Súmate de muerte, pelón! Estas balas Son como una plaga No dejan de salir Los malditos engendros Del mal Son demasiados Falta uno El último ¡Súmate, rata del pelón! ¡Si no quieres salir! ¡En el trasero! Creo que sí Un escopetazo En el trasero Le metimos Venga Nos vamos de aquí En el camioncito Con el gran premio Del camioncito Llevo el camionero Escondite De madrazo Si no me equivoco Eso está allá Por el ranchito Así que nos espera En un largo tramo Y pues ahí Los dejo con el tramito De la conducción De vida de trailero Para que lo disfruten ¡Ja ja ja! Ahí nos guachamos En un nuevo video Y pues se puede decir Que ya completamos La misión Prácticamente Nada más es llevar El camioncito Allá al escondite Y se acabó La misión completada Y todos Happy's Claro que sí Ahí la guachamos En un nuevo video De GTA Online Con más misiones O a ver Que SIDAS pasa A desempolvar Todo aquí Todo el imperio De Civil Warcraft Sí Ahí la guachamos Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!